Yo tengo un insight muy personal mío con respecto a eso. Y ustedes que van a terapia, los cuatro que vamos a terapia, fue un gran, como, yo sentir que, ok, estoy en un primer escalón, de cierta forma, ¿no? Que es, yo con, 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 yendo a terapia por primera vez, llegué a una conclusión que de buenas a primeras es muy obvia. Frases cliché obvias. Sí. Pero yo creo que tú justificas el haber llegado a una frase, a una frase cliché u obvia, reconociendo todo lo que te tomó llegar a esa frase. A ver. No recuerdo la frase, o sea, no, 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 no es que no la recuerde, es que no quisiera decirla, pero yo recuerdo que para yo llegar a esa frase, yo pasé por un proceso que me tomó a mí años, ¿entiendes? O sea, para llegar a la frase o para llegar a que la frase te aplicara a ti. ¿Cuál es una frase muy común? Una frase cliché así como un... Pero mi pregunta es esta, ¿a llegar a la frase o llegar a que la frase te sirviera? O sea, llegar a la frase y que me sirviera. Ok. Entonces, una frase huevona de esas, no sé... Camarón que se duerme se la lleva a la corriente. X frase. Tú dices, coño, para yo llegar a esa frase me costó bastante. Me costó sufrir, me costó llorar, me costó reír o me costó abrir puertas o qué sé yo. Pero si tú llegas a esa frase... Comer camarón, dormirte, bañarte en la playa, en una corriente. No, pegar el terminador en la corriente. Ir a la avenida corriente. Sí, señor. Que camarón que se duerme se la lleva a la corriente ahorita cambió. Ahorita es Daniel que se queda dormido. Se queda en Santo Domingo. Se queda en Santo Domingo, sí, señor. Así. Eso va para Patreon. Bueno, pero entonces resulta que... Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Con su king de pollo ahí. Ahora panzoneado ahí. Tú eres el verdadero Burger King. Tú deberías ser el Burger King. ¿No el marico o es el muñeco? Papita. Ah, ves. El muñeco. ¿Qué muñeco es? Hay un muñeco. ¿Cómo es el muñeco Burger King? Un muñeco así, un rey así de mierda así. Vean, nada más he visto un rey en muñeco. Claro. ¿Has visto al king? ¿Cómo no? ¿Sabes que Kentucky Fried Chicken tiene el coronel? Este es el king. Está medio... Sí lo he visto, sí lo he visto. Medio... Remember, remember. The 5th of November. Está medio de venganza. Bueno, pero sí, yo creo eso, ¿no? Las frases clichés se justifican si tú llegaste a ella por tu propio camino. Ahora, si tú las repites por repetirla sin saber qué coño significado tienen, pues no. Mira, si Steve estuviera vivo, tendría... Esa vaina fuera de color. Vamos a empezar por ahí. Ah, claro. Porque los productos de Apple antes, cuando Steve Jobs estaba vivo, eran bien diferentes. ¿Te acuerdas de la Mac esa que era como azul, transparente? Transparente, mira lo que pasó. Claro. Deberían volver las vainas transparentes. Eso es demasiado arrecho. Yo creo que eso vuelve. Como el 64. ¿Cuál es el 64 que era transparente? Era bueno. Había uno que era el más popular, creo que era el moradito. El moradito. Había arrecho. Pero mira, eso pasó... Esto sí me acuerdo porque el primer trabajo que yo tuve en Urbe, o sea, el trabajo dedicado a este pedo de como del medio, las computadoras eran de colores. Y me acuerdo que en ese momento estaba... La noticia era de que Steve Jobs había vuelto a Apple después de que lo habían votado en los 80. Entonces como que Apple estaba pelando bola, estaba a punto de quebrar y lo trajeron de vuelta. Y él lo que hizo para levantar la marca fue asociarse con Bill Gates, el inventor de los gays, y relanzar un producto pero con color transparente. Y la gente se quedó como que, marico, pero si Bill Gates te jodió en los 80, si eres estúpido, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué lanzas eso con él? Y Eric, ya vas a ver que esto es lo que voy a hacer para levantar la marca. Y eso fue lo que hizo que Apple otra vez entrara en la competencia contra Microsoft y contra... ¿Qué era lo otro? IBM, creo. Mira, uno de los últimos productos que se lanzó, sí, traslúcido, fue un PlayStation 4, pero no necesariamente tan traslúcido como el... No, pero eso no funcionó como el 64. No, obviamente no. Esto es... Fue limitado. A mí me parece un milagro. A mí me parece un milagro de verdad. Y un estudio impresion... Como para que veamos en el futuro, obviamente. Para la gente que le interesa estas estupideces. Es un milagro que Apple no se haya ido a la mierda con la muerte de Steve Jobs. De pana. O sea, eso habla muy bien de su equipo. Y de Tim Cook. Y de Johnny Ivy, que realmente... Johnny Ivy, que es el diseñador de Apple de toda la vida. Ya se fue. Johnny Ivy, el Pokémon. Sí, claro. Y Ivy Queen, también. La Pokémon. Lo que quiero decir con eso es que cuando se murió Steve Jobs... Ivy Queen, Elizabeth. Rima. Este... Que cuando se muere Steve Jobs, yo dije... Esta compañía se tiene que ir a la mierda. Porque a uno le enseñaron... Le metieron en la cabeza que toda la visión la tenía él. A menos que él haya planificado todos los lanzamientos, por ejemplo... Es que él lanzó como tres coñas así seguidos que fueron una locura. Que fue la computadora esta colorida, transparente. Y luego vino el iPod. Qué rechufo. Y el iPod fue una locura. A mí el iPod... No, primero fue el iPod. Después el iPad. Después el iPhone. Fue el iPad y luego el iPhone. O sea, el iPod para mí fue una de las vainas... Uno de los gadgets más... A mí me volvió la mierda la cabeza eso. Increíbles que pudo haber tenido. Incluso que ya no estaba de moda y que no sirve un coño. Me parece que está en el top. O sea, porque el iPhone... El iPhone al final es como la evolución de un teléfono. Pero el iPod es una vaina totalmente ajena a todo eso. Y que yo recuerdo... Yo no salía sin mi iPod. Sí, yo creo que era un... Era una locura. O sea, yo estaba obsesionado con mi iPod. ¿Será que la gente que dice como que... Que sé que muchos en los comentarios lo van a poner. Que es como... Bueno, pero eso es lo mismo lo ha sido un MP3. No es lo mismo. Bueno, puede ser que... Ese argumento puede estar un poco válido. Claro que sí, pero no es lo mismo. Solo que hay algo de Apple. Apple tiene algo que va asociado directamente a Steve Jobs. Que es precisamente ese halo de mamonería. Yo diríamos así en México. O come mierdismo. Que va asociado con la marca. Que es parte de Steve Jobs. Claro, es que es lujo... Y que uno lo compra. Porque tú compras... Obviamente el iPod era diseño. Era un peor. Compras la experiencia. ¿Qué vende Starbucks? ¿Café? No. Experiencias. No, 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 no. Qué bola de esa persona. Es marketing. Oye, escuché... Oye, estás escuchando radio. ¿Y cómo sabes eso? Yo sigo a Chris Andrade en TikTok. Ah, sí, mamá, tengo un maldito huevo...